Hola que tal amigos, les saluda su amigo Giovanni Domínguez del Grupo Con Clase Un saludo para todos los trabajadores de Old Tech Nos vemos por allá el 18 de agosto Así que a gozar y a disfrutar este 18 de agosto Cuídense mucho, Giovanni Domínguez y su Grupo Con Clase